Hola amigos, buenas noches, yo soy Junior Landeros, vamos a arreglar unos tenis Nike Max Air que se le poncharon a mi primo y con qué cree que los vamos a arreglar, son unos tenis que acabo de comprar, le costaron como dos mil pesos en tequila Jalisco y he escuchado que arreglan, no malo de la garganta, que arreglan los balones de fútbol con clara de huevo y con una jeringa, entonces vamos a inyectarle clara de huevo a los tenis, a ver si es cierto que se arreglan o se reparan o lo que sea por la válvula, trae el tenis, está ponchado, si ven aquí, está bien aguado, se le, miren, como se, se desdobla la chingadera valió madre, dos mil pesos tirados a la basura, tienen garantía pero pues vamos a experimentar, a ver si es cierto que se les gira aguados, aguados totalmente de seguro aquí en las espinas ha de haber agarrado este cabrón y ahora vamos a con este, la clarita de huevo, ahí está el huevo, ahí está la clara, ahí está la jeringa la vida es nada cántale ¡Qué perra es mi amiga! cállate enfócale, enfócale bien, que se vea que se está inyectando, porque lo van a decir, no le inyectó nada ahí está, le va a inyectar clara de huevo, le bate, pero nos animamos a inyectarle la clara de huevo porque como la válvula es negra totalmente, no se alcanza a ver nada y pues ahí está, ponchado, aguado, mira como se dobla y el otro que trae, pues sí, 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 jala bien, vamos a ver ahorita en unos minutos a ver qué, hay muchas cosas un saludo a toda la gente de tequila, Jalisco que lleve aire, para que también se insula al mismo tiempo ahí hay todo un experto, de Magdalena, la gente de Arenal a que no vuelvan a ir a esa tienda no, no fue por culpa de la tienda ni los zapatos, de los tenis, fue por tu culpa porque andabas guandajeando ahí andabas guandajeando ahí entre las pinches espinas ahí con un agave y los poncho otra ya, amigo otra ya ahí va y ahorita ya nada más le vas a poner esa y le vas a poner unas tres o cuatro de aire y ya con esa no hay pedo, pues igual si la ponchas a otro lado y la clara, pues ya no ya no se sale eso mismo eso mismo pueden hacer con un balón de fútbol cuando se les poncha y por más que le echen aire con una válvula y aire y aire y aire agárrense un huevo y con una jeringa y por donde está el hoyito de la válvula donde le echan el aire le inyectan huevo clara lo baten así lo mueven ¿mande? oh, aire, sí y lo bates y luego el balón sí lo puedes dejar en el sol como que con el sol como que amarra como que aprieta y seca y tapas cualquier cualquier este orificio cualquier porito que esté por ahí donde se escapa el aire queda machín ya nomás le echas aire y jamás se vuelve a ponchar de hecho hasta le sirve ya no se poncha para nada chécale chécale ¿cuáles son los ponchados? este este es el ponchado a ver ¿y checa este? ahí, ese está más ¿verdad? más duro entonces no hace falta aire más aguado le va a echar aire echa el aire echa el aire echa el aire ya sabe la jeringa desinflada hay muchas cosas ya no levantas hombre tiene un chingo de clara por todos lados para que tape el hoyo amigo para que tape el hoyo sin albur ¿verdad? sin albur ay que alburero eres a ver a ver ahí está vante, levante ajá si se escucha como cuando se le sale el airecito por un hoyito pero como que con la clara le tapa y ya no buen tip amigos igual si está obviamente está ponchado pero igual ya ya agarró más más airecito para que no quede totalmente aguado y pues no queden echados a perder tus tus air max carísimos los cielos de la chingada dos mil baros mil quinientos a dos mil originales no huelen a pieza te diré huelen a huevo eso fue todos amigos y ya con el transcurso de los días eso se va secando y amarra machín y ya luego les paso les paso otro tip para cuando tengan problemas con sus tenis ponchados